El COMEX ha hecho un trabajo brillante de juntar a estas personas con tan destacada trayectoria. Pueden ver el resto de las hojas de vida de los panelistas en el material que COMEX nos ha provisto. Entonces, empecemos, si les parece. El panel tiene cierta dirección en el sentido de que una primera parte es una especie de lectura del pasado y la actualidad, digamos un diagnóstico de lo que ha sido el CAFTA para nosotros en Costa Rica y luego habrá una serie de reflexiones sobre el futuro y cómo debemos hacer las cosas para mejor aprovecharlo. Entonces, voy a hacer una pregunta general a los cuatro panelistas, a pedirles que me comenten a partir de la experiencia que ustedes tienen en sus diferentes ámbitos académico, público y empresarial, ¿cuáles consideran que son los efectos más significativos del CAFTA en la economía costarricense? Ya hemos oído algunos comentarios, pero nos gustaría saber del sector académico. Muchas gracias y es un placer estar acá y estar acá liderado por una mujer como doña Muni, que no solamente nos ha acompañado en temas como la revisita del presidente Obama, pero también justamente en el esfuerzo regional en Washington y en la región de acercar los lazos y me voy a referir a eso en un minuto. A mí me parece que, como se dijo en la presentación anterior, el CAFTA juega un rol en el desarrollo productivo de Costa Rica, no es el inicio de ese cambio productivo, el cambio tiene varias décadas en acción, pero a mí me parece que desde el punto de vista económico-social, me parece que jugó un rol histórico en plantear un poco a la población la sostenibilidad de ese rumbo, porque si nada más el CAFTA fue una señal muy, muy grande y el proceso de aprobación a través de un referéndum fue una discusión muy compleja sobre esa señal, sobre si esa era la dirección que efectivamente los cosarricenses querían tener. Y la respuesta fue sí, pero si uno leyera solo los resultados del referéndum, fue sí por un margen muy pequeño. Yo creo que sin embargo, históricamente uno debería leer ese proceso como uno en el que no solamente era un sí o no, sino una pregunta hasta cierto punto de cómo queríamos seguir adelante en esa dirección. Y me parece que la discusión, tanto con las cosas a veces un poco tal vez exageradas o radicales, si se hablaba del agua o la edulogación pública, a las más centradas y preocupaciones más reales sobre la dirección que Costa Rica llevaba y lleva, me parece que nos da más insumo histórico para los líderes de este país, los líderes pasados, los líderes actuales, los líderes futuros, sobre las preocupaciones de la población. Entonces, me parece que en ese sentido, desde el punto de vista económico, como digo, pero el insumo importante de vivir en una democracia, ¿verdad?, que es la población tiene un decir a través de las elecciones, a través, en caso del CAFTA, de los referéndum, y me parece que nos permitió poner sobre la mesa preocupaciones, algunas de las cuales yo espero, y es un gran logro hasta cierto punto, un logro implícito y pasivo de CAFTA, pero pues no se han llevado agua, no ha colapsado la educación pública, al menos no por esa razón, y no ha colapsado, pues no se ha cerrado la educación pública y la caja no ha quebrado o no se ha privatizado la salud, que eran preocupaciones muy grandes que muchos sectores de la población llegaron a tener. Entonces, me parece que cinco años después, yo creo que se podría, espero, concluir en la mente de muchos de que no fue, ¿verdad?, el cuco, dicen en mi país de origen, o el diablo que venía. Obviamente, al ser la ratificación de unas preferencias que ya existían, el delta, uno se esperaba que no fuera tan alto, y de hecho una pregunta del panel anterior fue muy inteligente, decían, si partimos de base de las iniciativas del Cuenca del Caribe, tal vez no se ve mucho, pero esas eran preferencias unilaterales dadas por el gobierno de Estados Unidos, la ratificación, la legalización fue una de las grandísimas ganancias de CAFTA. Entonces, efectivamente, como decía esa persona, esa solidificación de esa relación con los Estados Unidos es una ganancia. Entonces, aparte de la señal, la ganancia nos da, la solidificación, perdón, es una ganancia en una perspectiva de largo plazo, porque permite no solamente atraer más inversiones en el sentido de, es un país que sigue comprometido con esta dirección, sino que si yo tengo estos accesos de largo plazo, un inversionista que no está pensando en recuperar su inversión en cinco o diez años, sino tal vez una que tiene más valor agregado y más inversión en décadas, entonces está más dispuesto a venir a un país que tiene esas condiciones a un país que no las tiene. Entonces, no es solo el monto, es la calidad. Y yo creo que poco a poco estamos viendo un cambio en la calidad. El tema de dispositivos médicos, voy a hacer una simplificación aquí, pero don Felipe presentaba ese cambio. Bueno, esas son inversiones, tiene capital intelectual, son inversiones que tienen inversión física, por supuesto, en cosas de más alta tecnología, y me parece que solito no es lo único que cause esa inversión el CAFTA, pero sí es una señal que creo ayuda en esa dirección. Yo diría que la otra cosa es que ha permitido, no solamente por los consumidores, que tenemos ahora más señal en Pandel Antonio, como decía Felipe, ¿verdad? Dependiendo si uno está con Colby, Movistar, y esa es toda otra discusión, pero no solo los consumidores, sino los productores. Ganan en ese... No solamente es un artículo de consumo, la tecnología celular y móvil, es un medio de producción. La tecnología en general. Y es evidente, si uno ve los datos, que en estos cinco años la tecnología digital en particular, y las comunicaciones, ha crecido y ha explotado no solo en cantidad, sino también en calidad, y eso es un insumo productivo importante. Lo mismo con los seguros, que es un insumo productivo importante, menos dramático que en comunicaciones, pero que también vemos un avance. Un par de cosas más, tal vez menos obvias. La primera es la llegada de más empresas de más largo plazo, de más valor agregado. Otra cosa que le haga Costa Rica es una demanda más sofisticada por ciertos insumos de producción y por ciertos servicios. Y uno crucial es el de educación, uno crucial es el de la gente. O sea, Intel vino desde antes de CAFTA, pero las empresas que van en esa línea de alta tecnología, de más inversión, de valor agregado, tienen una demanda por profesionales más sofisticados. Y desde que Costa Rica cambió ese modelo, o está avanzando en ese modelo productivo, las universidades de este país, privadas y públicas, tienen una demanda más sofisticada. Las que los han asumido, y para citar dos casos muy interesantes, el DEC de Cartago, por ejemplo, que ha trabajado de cerca con empresas de inversión, también el INA, está logrando producir profesionales técnicos o profesionales de mayor calidad. Y por último, para ser breve en esta primera intervención, el tema Centroamérica me parece que fue importante y no resuelto, pero claramente volvió más urgente, me parece, la necesidad de hacer más fácil el tránsito por esta región, que es parte de la competitividad de Costa Rica también. Y espero que tengamos chance de hablar de eso en unos minutos más. Muchas gracias, doctor Condo. Don Jaime Olina. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Indudablemente, a cinco años de tener el acuerdo CAFTA, pues este país, desde el punto de vista empresarial, es otro. Y se consideraba tan importante este acuerdo, que si ustedes pueden recordar, una de las últimas y grandes manifestaciones que ha habido en este país a favor de algo, fue la manifestación que se hizo por el CAFTA. Cosa que no es fácil de convencer al sector empresarial que haga esas cosas. Y esa era la razón pues muy clara de su importancia. Y lo vemos como, en seguridad jurídica, el CAFTA cambia de tener, como decía don Arturo, una preferencia inlaterale de la Cuenca del Caribe a un acuerdo con seguridad en el manejo de la política comercial, con instituciones encargadas de llevar los acuerdos, y con un marco jurídico que defiende y ve propiedad intelectual en solución de controversias. O sea, teníamos las reglas claras a partir de ese momento y no como estábamos en la Cuenca del Caribe. Tal vez en las dos áreas donde se siente más, porque desgraciadamente entra el CAFTA y en eso se viene en medio de la desaceleración mundial, en seguros tenemos evidentemente un cambio radical. Se crea una superintendencia de seguros, aumentan la cantidad de aseguradoras de una a doce, se incrementa en oferta de productos del 77 a 457 productos y el sector genera primas directas por un monto igual al 2% del PIB. Y si ustedes comentan, el viernes pasado venía con un taxista y le pregunté sobre el seguro de su taxi, me dice, ahora pago la mitad de seguro que pagaba cuando había monopolio. Y esas son las cosas que nosotros debemos de incentivar dentro de la gente para que se quite la discusión todavía de que si eso es bueno o malo. En telecomunicaciones vemos lo mismo, se crea su tel, Fonatel, en internet fija hay una caída de precios, aumenta la velocidad, en internet móvil aumenta la velocidad, mejora la tecnología, aumentan los proveedores de servicio y hay ingresos que equivalen también al 2% del PIB. En la atracción de inversión extranjera directa crece 47% en el 2010, en el 2011 con relación al 2010, muy enfocado en sectores de telecomunicaciones, en sector comercio, en sector de altas tecnologías. Igual pasa con el empleo, la gran discusión del CAFTA, ¿qué iba a pasar con el empleo? Bueno, se generan incrementos de empleos importantes en esas áreas. O sea, la economía se dinamiza de una forma importante, crecen tanto exportaciones como exportaciones en ambos países y eso ha generado pues que tengamos esa perspectiva diferente de este país a cinco años de haber empezado la aplicación del CAFTA. Muy bien, muchas gracias. Estas observaciones sobre el incremento en calidad y no solo cantidad, calidad de producción y calidad también de negociación. El país ha mostrado una capacidad de negociar una complejidad de tratados verdaderamente extraordinario y aquí está el embajador Dueñas que le ha tocado con Estados Unidos y con Europa negociar. Así que la calidad del país negociador como tal cuenta muchísimo. ¿Qué me dice usted, señor Don? Sí, buenos días y bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarme y permitirme compartir la experiencia en este tema. Para los que trabajamos en la industria de manufactura y específicamente en multinacionales, compañías que tienen operaciones en diferentes partes del mundo, el CAFTA, como se mencionó antes, ha sido una herramienta más importante para nosotros para generar confianza dentro de nuestras respectivas empresas y sé que aquí hay varios compañeros de otras compañías que están en una posición similar. Recuerdo cuando estábamos en el debate del Cielo que para nosotros que estábamos al frente de estas empresas pues era vital que esto se diera pues para poder facilitar más inversión, crecimiento, expansiones, etc. Es un factor más de competitividad para nosotros como empresas. Definitivamente sí, como se ha mencionado antes y lo vemos por lo menos en nuestras operaciones, sí ha facilitado el aumento en las exportaciones, nos ha dado oportunidad de incrementar también relaciones con proveedores tanto locales como en la región que está dentro del CAFTA. Así que yo creo que definitivamente ha sido una ventaja. No sé si se ha logrado medir, aquí ya han dado algunas cifras, algunos números, creo que por lo menos desde el punto de vista de nosotros como empresa, como operación sí tenemos cifras interesantes las que hemos logrado tomar, hemos tomado ventaja de esta del CAFTA. Y sí, otras cosas a nivel del país que hemos notado y que lo notan también las visitas que tenemos constantemente de nuestros headquarters o de nuestras operaciones en áreas como tecnología, infraestructura, sí se ve una diferencia, igual no sé si se puede asociar directamente al CAFTA únicamente, pero creo que sí ha habido una gran diferencia. Y sí, para nosotros ha sido una ventaja y sé que para otras empresas similares a las nuestras ha sido una gran ventaja hasta el momento. Muy bien, testigo verídico. Don Jeff, ¿qué nos dice usted? Gracias. Gracias, un placer estar aquí otra vez como siempre en Costa Rica. hemos oído mucho del crecimiento y también la calidad de comercio y inversión en Costa Rica, resultados muy positivos, en parte de los resultados del CAFTA. No voy a repetir, quiero enfocarme en tres efectos muy significativos del CAFTA que reflejan algo muy importante, la transformación de la economía y cuál era parte de una estrategia de desarrollo en la larga plaza de Costa Rica. Primero, el acuerdo apoya una estrategia de promoción de explotaciones y productos y servicios de más valor agregado y alta tecnología. Y tal vez Costa Rica es el único país en el centro de América que puede tener este tipo de estructura de economía y también creo que es la clave del futuro de la economía de Costa Rica. Segundo, las políticas complementarias como dicen los economistas son ambos una causa de mi punto de vista una causa y efecto del CAFTA. Una economía moderna requiere los más altos estándares y producción políticas públicas políticas sociales y los beneficios vienen de un acuerdo que reforzarse buenas normas y competitividad competencia. El sector de telecomunicaciones es un buen ejemplo es un beneficio para el sector más el sector empresario y todo el país. También es importante recordar que países con economías eficientes y alta productividad reciben más inversión y mejor inversión que los países con salarios bajos. Es verdad que muchos de estos beneficios empezaron en Costa Rica antes de CAFTA inversión en la educación infraestructura human and physical capital y es importante como inversión en el sector del sector privado crea un virtuous cycle un virtuous circle de inversión productividad empleo estabilidad y más inversión. tercero integración de producción es un enorme beneficio de CAFTA integración más profunda con la región es más que un sueño histórico de Centroamérica economías pequeñas requieren los mercados del mundo para vender más importante es necesario producir en y para un mercado mundial global global value change el comercio y bienes intermedios representan dos terceros del comercio del mundo y Costa Rica ahora está integrada en la producción de la región principalmente con los Estados Unidos y el futuro es producción con todo el mundo con mucho del mundo y CAFTA apoya Costa Rica en esto y quizás como un miembro de los nuevos acuerdos como Trans-Pacific Partnership Transatlantic Trade and Investment Partnership o con mucha suerte y tal vez gracias a Dios un acuerdo multilateral Muchas gracias eso nos da también al tema de la OSD porque la OSD es un club de países que tienen calidad en el manejo de su economía así que es un clasificador si se quiere del comportamiento de las políticas económicas costarricenses y sociales bueno vamos a otra ronda de una otra pregunta que me gustaría hacerle al doctor Condo en su visión qué papel que papel ha jugado el CAFTA en la transformación de la estructura productiva de Costa Rica la cual en escasos 15 años como se ha mencionado aquí le ha permitido al país pasar de una economía de vocación agrícola a una economía más diversificada con una notoria participación de los servicios y la manufactura sofisticada Muchas gracias un poco continuando con mi punto inicial una de las cosas que me parece que la discusión de CAFTA le dio a Costa Rica es ponerle un poco en la mente y en el imaginario de los jóvenes sobre su futuro productivo entonces cuando durante la discusión de CAFTA por ejemplo se hablaban de industrias que algunas quedaron un par quedaron excluidas a mí me parece que las discusiones más inteligentes alrededor de esos temas no eran solamente si debían ser excluidas o no o si para esos sectores el CAFTA era beneficioso o no sino de tratar intergeneracionalmente distinto a los actuales productores por ejemplo de papa y cebolla que quedaron excluidos del acuerdo de separarlos de sus hijos o sea comenzar a soñar en una Costa Rica que los hijos de aquellos que hoy producen cosas que se veían amenazadas por el libre comercio que entre otros acuerdos que el CAFTA podía traer que sus hijos sean parte en su imaginación y la de toda la sociedad de sectores productivos distintos justamente de los que hemos comenzado a movernos hace 20 años pero que requieren incluso profesiones que hace 20 años tal vez no existían ¿verdad? y cosas puntuales como por ejemplo profesiones o carreras técnicas que han surgido en Costa Rica en los últimos 20 años que no existían antes como la parataxonomía o técnicos electrónicos que como título existían pero como carrera eran muy distintas hace 20 años ¿verdad? la carrera en el TEC la carrera en la UCR que lo que es hoy en día es el profesional el nombre puede ser igual lo que saben hacer o lo que son capaces de hacer es muy distinto entonces me parece que esa discusión que por supuesto no termina que por supuesto no es un asunto de un momento el arranque de esa discusión me parece que es una de las grandes contribuciones creo que no ha continuado como debería siento que el acuerdo con Europa no tuvo obviamente la connotación que tuvo CAFTA para la sociedad pero me parece que en ese tema que vamos a tocar más adelante sobre qué hacer para aprovecharlo el tema capital humano es la diferenciación de Costa Rica lo ha sido y me parece que debe seguirlo siendo y para eso esas discusiones no pueden terminar ahí ¿verdad? ¿cómo vamos a reformar la educación superior para alcanzar ese mayor valor agregado es crucial obviamente ¿cómo vamos a hacer para que más jóvenes lleguen a la educación superior si no se gradó en el colegio no están llegando allá etcétera son los siguientes barreras que tenemos que superar pero para mí esa es la primera contribución crucial la otra y siguiendo con mi punto regional inicial es que yo creo que también una conversación pendiente pero que me parece que arrancó o se comenzó a tocar bien durante la discusión de CAFTA es el rol de Costa Rica en una región más integrada que ofrezca una producción me encantó lo que dijo Don Jeff sobre una integración más profunda en una integración más profunda de la región Costa Rica debería ser el lugar de Centroamérica donde se hacen las cosas de más valor agregado mientras que hay otros países con menores costos laborales por ejemplo donde se podría hacer cosas de menor valor agregado obviamente aquí tenemos que asegurarnos que toda nuestra gente lo puede hacer los Estados Unidos por ejemplo está enfrentando justo ese dilema competitivo hace cosas de mucho valor agregado pero tiene porciones de su población que no son capaces de hacerlas y ahí es donde están sus problemas sociales nos pasa parecido aquí francamente y ahí me parece que está pero esa visión regional yo creo que es una que le beneficia también a Costa Rica por supuesto Costa Rica también contribuye con la región o contribuiría más con una región más integrada por ese valor agregado pero es un win-win un ganar-ganar y me parece que ese es el otro tema que se puso y que de nuevo en cierto sentido ha bajado de vapor digamos pero creo que nos toca empujar para adelante muchas gracias más adelante vamos justamente a dirigirnos al tema del futuro primero el tema regional y luego el tema del futuro yo creo que Comex debe tener estos dos temas muy muy presentes a la hora de estar pensando estratégicamente Don Jaime desde la perspectiva empresarial ¿cómo ha incidido el CAFTA en la competitividad del sector privado nacional? Indudablemente ha tenido una incidencia muy muy positiva como mencionaba al tener reglas claras del juego una seguridad jurídica al tener al pasar a un tratado que incorpora todo tipo de productos en las dos vías exportación importación pues eso contribuye de manera positiva al sector productivo nacional así vemos que entonces el libre comercio crece y la oferta exportable crece y también nos beneficia todos los periodos de desgradación que tienen los diferentes productos o sea es muy importante y lo que debemos de tratar después de toda esa primera parte es ver cómo es el encadenamiento de toda esa gran gestión que está dentro de la sombrilla cafta al resto de la producción nacional como usted bien dijo en lo que representamos 47 cámaras y asociaciones de todos los diferentes sectores y si es cierto que hay sectores mucho más beneficiados que otros menos beneficiados y tenemos que buscar ese encadenamiento para lograr un compás más acorde en todo el país porque si no de nuevo vamos a seguir discutiendo si eso era bueno o no es bueno y definitivamente es bueno para este país si el tema de encadenamiento es importantísimo no sólo económico sino político obviamente bueno y la productividad de Felipe Jaramillo subió también como resultado del CAFTA que es motivo de mucha celebración hoy don Julio podría compartirnos su experiencia sobre el papel que ha jugado el CAFTA en el entorno de negocios del país cómo ha influido en el desarrollo de las operaciones de su empresa en particular sí bueno Baitex es una empresa que tiene operaciones en todo el mundo y ya antes del CAFTA pues se había hecho una inversión importante en la planta de Cartago la capital del mundo como decía Doña Muni sin embargo siendo el mercado norteamericano para nuestra empresa representa cerca entre un 30 y un 40% de nuestro negocio y pues cuando se empezó a hablar de esto del CAFTA y las oportunidades que eso podría generar para nosotros pues obviamente despertó un gran interés dentro de la empresa no sólo bueno apoyamos el proceso etcétera pero inmediatamente después de eso empezamos a pues hacer un análisis importante detallado sobre todo entender la la configuración o la la forma que están definidos los códigos arancelarios que por la cantidad de materiales y diferentes insumos que nosotros usamos en la operación pues teníamos que tener bien claro cómo cómo utilizar esto ¿verdad? para poder aplicar y pues sacar una una ventaja al final de cuentas pues lo que queríamos era obtener un beneficio en pues ahorrarnos los impuestos de ingreso de nuestros productos en Estados Unidos que estábamos pues exportando desde Costa Rica ya ya nosotros operábamos en zona franca pues no teníamos no pagamos impuestos de exportación pero queríamos una ventaja adicional hicimos un trabajo importante de entendimiento de esos códigos arancelarios trabajamos con las autoridades aquí locales trabajamos con las autoridades en Estados Unidos fue un trabajo bastante difícil muy muy exhaustivo parte de pues todos los que trabajamos en eso pero al final logramos logramos entender cuáles cuáles de nuestros productos podrían entrar en Estados Unidos exentos de impuestos y poco a poco empezamos a agregar pudimos redefinir nuestra estrategia de encadenamientos productivos que ya veníamos trabajando antes del CAPTA hace más de 10 años que venimos trabajando en eso con empresas locales y también empresas dentro de la región del CAPTA entonces logramos redefinir un poco redireccionar esa estrategia para pues sacar más ventaja de esta herramienta o de este tratado yo creo y pues lo veo todo el tiempo creo que esto pues nos ha ayudado a nosotros a desarrollar más empresas más empresas locales que trabajan con nosotros y también hemos visto que estas mismas empresas locales que trabajan para nosotros o que proveen componentes para nosotros también ellos han desarrollado negocios de exportar bienes a Estados Unidos y tomar ventaja de esto esto de el poder nosotros empezar a tomar más beneficio de este tratado también nos permitió internamente vender mejor nuestra operación en Costa Rica entonces a nivel del grupo Vite pues se decidió invertir más en el crecimiento de esta planta el año pasado se hizo una inversión importante se amplió la operación se duplicó el tamaño de la operación y se tomaron decisiones importantes donde no solo lo del CAFTA incluyó pero también bueno otras cosas que ya se han mencionado aquí la mano de obra etcétera todas las competencias que tenemos pero el CAFTA fue un factor determinante en decisiones como transferir una operación de Inglaterra a Costa Rica que estamos en proceso en este momento y también iniciar algo que habíamos tratado de hacer durante más o menos seis años que era traer una operación de Italia hacia Costa Rica de una de nuestras plantas en Italia las plantas italianas son muy competitivas comparadas con nosotros ellos son muy eficientes tienen mucha automatización muchas tienen una forma de trabajar muy productiva nos hacía un poco difícil para debemos competir en costo y otras cosas pero con el CAFTA logramos venderles un incentivo más a las operaciones de Italia que generó un atractivo importante y con ese incentivo pues logramos empezar a hacer una operación de los productos italianos en Costa Rica también entonces creo que sí ha sido una herramienta que nosotros hemos aprovechado bastante creo que ha facilitado el encadenamiento productivo que ya veníamos haciendo durante años y creo que nos ha traído sobre todo confianza a la operación de Costa Rica las autoridades de nuestra corporación confían más en lo que hacemos ahora y se sienten más seguros también de tener ese respaldo digamos de tener un mercado tan grande como el norteamericano más cerca en términos arancelarios también gracias muchas gracias interesante yo entiendo que la economía italiana ha sido ejemplo de encadenamientos desde pequeña a mediana a gran empresa históricamente así que qué interesante que estén atrayendo una planta italiana vamos un poquito al plano regional para dimensionarnos aunque ya se ha mencionado varias veces el entorno centroamericano don Jeff ¿cuáles visualiza usted que deben ser las prioridades en las que Costa Rica debe enfocarse para fortalecer su liderazgo regional en el marco del CAFTA gracias ¿cómo implica la pregunta? es importante recordar que es lo mismo en el caso de NAFTA y México también que CAFTA no es el comienzo ni el fin del proceso de apertura y desarrollo en Costa Rica entonces quiero compartir rápidamente cuatro pensamientos primero para fortalecer su liderazgo regional en el marco de CAFTA mantener una visión de economía competitiva y abierta Costa Rica debe ser un modelo para la región creo profundizar las políticas complementarias para mejorar un ambiente bien para empresarios empleados la sociedad en general y como me dijo ayer el taxista y los taxistas son los más buenos economistas de los países estábamos discutiendo la economía y él me dijo ah no necesitamos infraestructura cae electricidad pero cae 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 infraestructura importante las políticas complementarias no libertar políticas sociales todos deben beneficiar del pueblo y del comercio libre y finalmente tener un plan una estrategia para el próximo nivel de integración global y también y gracias en el plano político los gobiernos del SICA del sistema de integración centroamericana yo creo que están buscando darle el mayor marco político posible a esta integración económica del CAFTA DR y finalmente una pregunta general para todos ustedes para concluir la sesión de preguntas a los panelistas y pasar a ustedes en la audiencia que seguramente tienen mucho que contribuir uno por uno en qué áreas debería el país trabajar de manera prioritaria con miras a potenciar la capacidad de aprovechar los beneficios y las oportunidades que ofrece este acuerdo y me parece que don Felipe se refirió a eso y todos se han referido tangencialmente a este tema rápidamente listando temas infraestructura y educación se han mencionado ya y un poco lo mencioné yo antes no lo voy a repetir son cruciales competimos en base a la educación pero la infraestructura se ha convertido ya en un cuello de botella y ahí tenemos un elemento más habilitador y obviamente facilitador en la medida que lo lo logremos solucionar respecto a los acuerdos de comercio y al cambio del modelo productivo necesitamos pensar en los sectores que van quedando rezagados y en la reconversión de las personas como decía yo y eso tiene un elemento de política social en aquellas personas que por su edad y por su nivel de educación no pueden ya reconvertirse y un elemento productivo en las nuevas generaciones que queremos que comiencen a prepararse para algo nuevo el tema regional lo vuelvo a mencionar porque me parece que es uno de los caminos de competitividad que podríamos aprovechar y por último tal vez una reflexión que es que todas estas cosas las sabemos francamente yo creo que en la discusión de una reunión como hoy si hacemos esta pregunta casi que a cualquier persona sentada en este salón la respuesta no sería muy diferente a mí me parece que el gran reto que en este momento enfrenta Costa Rica es cómo hacer estas cosas hemos llegado a un punto en el que nos hemos entrabado y es un tema político pero no solo político en el sentido del gobierno es un tema político como el sector público trabaja con el sector privado trabaja con la sociedad civil y allí creo que nos falta como dicen aquí encontrarle la comba al palo y no es un asunto solo de qué presidente elegimos en las exigentes elecciones sino realmente de cómo trabajar juntos y esa parte no es tan simple hay esfuerzos importantes esfuerzos en el tema de competitividad vidaño a Clotilde por aquí a don Ricardo a personas que han jugado roles justamente de tratar de articular pero francamente mi lectura es que no lo hemos logrado y para mí ese es para mí el reto más grande ver cómo en estos temas que conocemos avanzamos entre entre todos gracias don Jaime sí muchas gracias bueno indudablemente esto del CAFTA nos tiene que hacer reflexionar sobre muchas cosas y una es lo que se ha hecho más evidente con el CAFTA y la tecnología en inversión y la educación que es que vemos esa Costa Rica la Costa Rica primer mundo la Costa Rica que en innovación queda súper bien calificada y luego la otra Costa Rica la Costa Rica que sigue manteniendo un 10% de su ocupación con un 20% de pobreza esas dos Costa Ricas hay que balancearlas pero no balancearlas bajando lo bueno que nos ha producido cosas como el CAFTA sino subiendo la otra parte ¿cómo logramos eso? bueno hay que ver una de las cosas importantes que hay que hacer es la información y la información principalmente para producir ese encadenamiento tan importante en la producción y esa información debe ser amplia y debe llegar a todos los sectores principalmente a lo que es pequeña y mediana empresa que esas son las que ocupan insertarse en todo este proceso y una de las bases para eso es por ejemplo el proyecto que tenemos de banca de desarrollo pero de que no se acaba su discusión en la asamblea legislativa y eso debería ser fundamental para generar los recursos para que todas estas empresas puedan surgir evidentemente los proyectos de infraestructura y logística es clarísimo que estamos muy mal calificados y hay dos fundamentales ya hemos mencionado aquí carreteras pero hay otro que no hemos mencionado que es energía y la energía está haciendo este país menos competitivo que otros países y debemos de enfocarnos y no quiero decir por gobierno sino como estado porque aquí una de las cosas que nos complican esto es la visión de largo plazo que no tenemos como estado ver estos problemas que deberían de trascender gobiernos tenemos más de 15 años de discutir una ley de energía una ley eléctrica en el país eso lleva tres gobiernos casi y no debería ser así esto debería tener otra fuerza y en general el país debe de cambiar a esa velocidad el CAFTA nos ha enseñado que la velocidad es diferente a la velocidad del país agrícola que teníamos el CAFTA un proyecto de inversión en el país viene la inversión extranjera directa y lo único que le interesa es la fecha que tiene que comenzar a producir para cumplir con sus compromisos y antes de eso hay que pasar un montón de procesos de creación de negocio de permisos de construcción y un montón de cosas que muchas veces nos ponen en una posición débil ante esas urgencias los incentivos que deberíamos de tener para que cada día más empresas se atrevan a hacer las inversiones y no sólo extranjeras sino nacionales porque si ustedes se ponen a ver la gran mayoría de las zonas francas todas casi todas mayoritariamente son inversión costarricense los parques y lo que llega ahí es inversión extranjera directa pero en manos de inversión costarricense están las zonas francas las más importantes por lo menos son inversión costarricense y eso quiere decir que el empresario costarricense tiene esa capacidad y esa capacidad de crecimiento y lo que hay que hacer es crear las condiciones para que como dije al principio esas dos costarricas se unan pero nunca haciendo bajar la costarrica buena sino haciendo crecer la que todavía le falta para llegar a ser buena Muy bien la calidad del crecimiento Muchas gracias Tenemos ahora a don Julio para ver si se puede dirigir a esta pregunta general antes de estar en las preguntas del público Sí, gracias Bueno, definitivamente ya se ha mencionado varias veces la infraestructura es importantísima puertos, carreteras telecomunicaciones como decía don Arturo también yo creo que capacitación educación capacitación técnica en áreas específicas que faciliten encadenamientos también creo que hay que seguir el esfuerzo que ya se está haciendo en apoyar a los encadenamientos productivos hay muchas empresas nacionales que tienen que tienen buenas ideas tienen potencial tienen lo necesario excepto muchas veces el financiamiento el apoyo monetario para encadenarse con empresas grandes que están aquí en el país y que vienen más creo que eso deja mucho valor en el país y facilita el desarrollo y también facilita la transferencia tecnológica que al final de cuentas este país se quiere desarrollar industrializar más al nivel de otros que están en los altos niveles de competencia pues necesitamos más transferencia de tecnología entonces creo que todo lo que ya se ha mencionado es necesario y seguir en esa línea hacer esfuerzos en ese sentido gracias bueno muchas gracias ya que usted está aquí don Julio tiene tres preguntas dirigidas ¿cómo ha ayudado el CAPTA a los pequeños y medianos empresarios? tal vez don Jaime también quiere dirigirse a esto nacionales costarricenses bueno sí tal vez le hago las tres preguntas porque pueden relacionarse en adición al crecimiento de su planta industrial han logrado atraer a proveedores internacionales a Costa Rica dentro de los impactos positivos se ha incrementado la productividad se ha valorado la pregunta es se ha valorado si se han incrementado de igual forma los salarios reales en los diferentes grupos de ocupaciones que participan en esos sectores yo invitaría a los dos señores aquí que se han referido a la vida empresarial a contestar ok gracias bien en relación a la primera pregunta igual bueno voy a hablar sobre mi experiencia únicamente y nuestra empresa y si definitivamente ya nosotros antes desde el CAPSTA como mencionaba antes unos 10 años antes empezamos a trabajar a desarrollar empresas nacionales de capital nacional pequeñas y medianas para que nos proveyeran bienes o insumos para nuestra producción más allá de solamente servicios o materiales como empaques y cosas así evidentemente al crecer nuestra operación en el país y al crecer nuestra producción y nuestras exportaciones pues ellos crecen de la mano con nosotros no puedo decir que todos unos más que otros dependiendo de lo que trabajen ellos pero si definitivamente han crecido y siguen creciendo siguen creciendo porque como les mencionaba antes pues seguimos activamente transfiriendo operaciones para Costa Rica creciendo en la operación local en Cartago y pues requerimos cada vez más de más servicios y bienes e insumos para nuestra operación entonces si definitivamente en algunos casos pues estas empresas han crecido tanto que se han diversificado algunos empezaron únicamente como proveedores nuestros con alguna actividad económica y se han diversificado y ahora son proveedores de otras multinacionales no solo Bytec y también tienen sus propias líneas de productos que exportan entonces yo diría que sí definitivamente si han crecido las empresas nacionales no sé si sigo con la siguiente o le doy ok la otra pregunta era si habíamos traído los proveedores internacionales si bueno eso sí es afirmativo también ya el año pasado se estableció una operación de una compañía bueno aquí en el país se llama IMATS pero en realidad es una compañía inglesa que era proveedor es proveedor nuestro en Inglaterra y suple componentes a nuestra planta de Inglaterra y de Italia también y pues ellos establecieron una operación en Costa Rica exactamente a la par de nuestra operación en Cartago para suplir nuestra planta y suplir otros negocios aquí en Costa Rica estamos en proceso de negociación con dos proveedores internacionales más por cierto esta semana hay uno que está aquí y está en este momento creo que está reunido con Cinde y van a estar toda esta semana por el país pues conociendo de todo el proceso de la tramitología etcétera los procesos que hay que seguir para establecerse en el país y la tercera pregunta en cuanto a la productividad si definitivamente pues bueno la productividad es algo que no está necesariamente asociado con el CAPTA sino pues con otras variables si se han incrementado los salarios bueno si no puedo decir que hay una relación directa del CAPTA con los salarios eso no sé no sabría cómo asociarlo si puedo decir que hemos generado más empleos mejores empleos por lo menos en nuestra empresa de mucho valor agregado de nivel tecnológico ingenierías técnicos etcétera que si están bien pagados hay áreas específicas de nuestra operación sobre todo a nivel técnico donde los salarios se han subido mucho principalmente porque ha crecido la demanda de estos trabajadores calificados entonces nosotros pues hemos respondido también con incrementos de salario importantes en esas áreas Sí, gracias Sí, ha habido experiencias pero muy pocas de empresas costarricenses que han nacido a raíz de todo este montón de inversión y recuerdo una que hay una empresa costarricense que certifica los cuartos limpios que se usan en los procesos de cómputo farmacéutico medicamentos etcétera pero hay una parte interesante de esto esta gente fue gente que primero trabajó en empresas donde conoció sus procesos y luego decidieron salirse y montar su empresa esa es la parte del conocimiento que dije antes que hay que enseñarle porque si la gente no tuvo la oportunidad de estar trabajando primero en una de las empresas que vino pues no pudo aprender y no pudo ver la oportunidad en cuanto a salarios bueno yo podría hablar en general de los salarios del sector privado los salarios del sector privado al último corte están acumulados con un crecimiento superior al de la inflación en un 14% eso quiere decir que ha habido que hay más capacidad en los salarios por dos efectos básicamente primero como se ha revalorizado el Colón para el empleado eso le beneficia no tanto para el inversionista que viene de afuera y otro es que el componente de inflación siempre ha ido un poquito más adelante y desde hace ya dos años en los salarios que se aplican a partir del primero de enero se incrementó por un acuerdo que se hizo en el Consejo Nacional de Salarios donde participamos en el sector sindical gobierno y empresa privada incorporar el componente de aumento de productividad y eso se hace una vez al año y eso es lo que tiene que ver que si la productividad crece un X por ciento hacia arriba y con varias condiciones que hay hay una matriz que se analiza se incrementa el salario adicionalmente con ese incremento de productividad además de únicamente con la inflación pues en términos generales es como están los salarios en las empresas de inversión extranjera y en las empresas que requieren recurso humano con más educación más especializado ahí vemos que ha habido un aumento de salarios pero precisamente es por un asunto de demanda y en eso el país tiene que incrementar tanto centros tecnológicos universidades etcétera la producción de la preparación de profesionales en las áreas donde tenemos deficiencia pues para suplirlos y que haya pues una mejor solución al tema del recurso humano Gracias voy a hacerle una última pregunta a usted don Jaime antes de pasar al plano más internacional con nuestros amigos aquí a mi derecha hay una pregunta relacionada con los bancos del Estado ¿qué opina de la apertura de la riqueza bruta de los bancos del Estado? Bueno muy bien primero voy a decir que desde que se abrió el monopolio de la banca todos los bancos cambiaron no solo los privados sino los del Estado y yo recuerdo que antes que había que mandar a alguien hacer una fila para recoger unas chequeras de un banco y perder tres horas de un día en ese tema hoy en día eso ha cambiado ahora a mi me parece y este gobierno en diciembre del año pasado lo pidió a mi me parece que los bancos del Estado deberían de poder funcionar de una manera en que no solo sean utilidades lo que anden buscando sino es generar este desarrollo que hace falta en el encadenamiento me explico los bancos del Estado tienen la mayor capacidad financiera de todos los bancos del país son los que tienen la mayor capacidad de prestar y son los que tienen mayores recursos y ellos son los que podrían son del Estado son de todos nosotros los que podrían poder prestar algunas tasas por ejemplo diferenciadas con el mercado financiero uno le va a pedir eso a un banco privado un banco privado es un negocio pero el Estado sí podría hacer eso y eso ha generado esa discusión la Presidenta de la República en diciembre del año pasado pidió a los bancos del Estado bajar las tasas en la captación estaban gestionando un problema complicado y ahí fue cuando vimos que la tasa básica pasiva anduvo niveles que prácticamente era el doble de lo que hoy está del 6.55% si no cambiamos vamos a ver pero sí creo que los bancos del Estado podrían aportar muchísimo más a esa generación de inversión haciendo una diferenciación de lo que está prestando y esa es la gran discusión entre esos bancos y por ejemplo la banca de desarrollo y qué debe hacer cada uno y eso vuelve al tema del encadenamiento ¿verdad? muy bien tenemos 5 minutos para referirnos ¿puedo responder a la tercera pregunta ¿un punto? ¿un punto? no tenía la oportunidad ¿ok? ¿quiere hacerlo ahora en respuesta a preguntas o ahora en respuesta? ¿a cualquier? solamente para retornar a la tercera pregunta yo tengo cuatro puntos pero solo uno que quiero reenforzar es para potenciar la capacidad de aprovechar los beneficios la importancia de profundizar la inversión en global value chains tengo un ejemplo los países que están integrados con la producción global tienen mucho más flujos de comercio y el otro ejemplo es Brasil que no está bien integrado con el mundo en la producción y los Estados Unidos y entonces los flujos de comercio son más bajos el comercio entre los Estados Unidos se pide por ejemplo la economía más grande de América Latina el comercio entre los Estados Unidos es la sexta parte del comercio con México ¿otra vez qué? ok no estoy terminé gracias entonces since we're on the topic de relaciones internacionales aquí hay tres preguntas me gustaría que los que ustedes mismos se seleccionaran para contestarlas ¿qué problema podría presentar para el CAFTA el eventual resurgimiento de Estados Unidos como productor de manufactura? segundo ¿tiene alguna relación el plan Puebla-Panamá con el CAFTA? y tercero ¿cuál va a ser el impacto y esto es una pregunta que deben hacer si ustedes todos los días en COMEX ¿cuál va a ser el impacto para las naciones del CAFTA cuando el TPP entre en efecto para Costa Rica? no sé del plan Puebla no hay idea de que debe ser un plan Puebla para el CAFTA los países del CAFTA el TPP es la cuestión más interesante creo que vamos a tener un TPP y el efecto como Costa Rica me parece que es importante ser una parte de este pacto y de el próximo nivel de integración con el mundo y entonces espero que toda la región eventualmente quiera ser una parte de este pacto y ¿por qué los cinco países de Centro de América y la Pública Dominicana han hecho los cambios importantes para participar en CAFTA están mejor preparados para el TPP que otros países entonces es un posible del futuro bueno para comenzar las tres preguntas me parece que apuntan a lo mismo que es el mundo en el que vivimos hoy en el que los países forman parte de distintos bloques que sus cadenas productivas se conectan en cadenas de valor globales y es un efecto muy dinámico en realidad no son solo switches que van cambiando el movimiento de manufactura hacia Estados Unidos y me imagino que la implicación es con la relativamente menos competitividad si la queremos llamar así de China estamos viendo un movimiento de la manufactura toda en China hacia otras partes no solo si Estados Unidos México por ejemplo ha ganado en términos relativos de ese cambio y en principio nosotros no tendríamos por qué no ganar el problema en realidad es que no es solamente un asunto de precios o de costos locales lo que hace que ciertas partes de la cadena productiva se ubiquen en un país versus otro depende de cosas como por ejemplo la logística entonces hace unos años cuando nos preguntábamos qué va a pasar cuando el acuerdo multifibras expire hace ya ocho años y el punto era que veíamos que China tiene unos costos de producción tenía unos costos de producción tan bajos que aún con la enorme diferencia digamos de costos de transporte todavía eran enormemente competitivos pero lo que veíamos del otro lado era que Centroamérica estando tan cerca de Estados Unidos era relativamente muy caro logísticamente para exportar a los Estados Unidos comparado con China o sea más allá de la producción local del costo de producción local era el costo logístico sacar productos de Centroamérica hacia los Estados Unidos se hacía muy caro y cada uno está enfocado en sus puertos y en sus aeropuertos que tiene cierto sentido pero otra vez si nosotros vemos un área desde el punto de vista económico no político si vemos desde el punto de vista económico un área como la que representa Centroamérica con una población como la que representa Centroamérica con una economía como la que representa Centroamérica en otras partes del mundo esa área no tendría siete o mejor dicho nueve o diez puertos de clase mundial no tendría seis aeropuertos de carga de clase mundial no los tendría porque no tiene sentido económico hace enero en un evento justamente que con el Comex y con el Banco Mundial tuvimos creo que fue en este mismo hotel no fue en el Corovisi creo la persona encargada de logística de Walmart para Centroamérica nos decía graduado de Incae por cierto nos decía que en la misma área geográfica y económica de Centroamérica en los Estados Unidos tendrían un centro de distribución en Centroamérica tiene diez entonces claro Walmart a pesar de eso hace negocio y creo que mal no le va pero el punto es que para nuestros productores locales que quisieran aprovechar de esos movimientos globales esa logística se vuelve en algunos casos inmanejable y excesivamente cara y pensar regionalmente para mí es parte de la solución y eso toca el tema de PPP que ya no existe pero Plan Puebla Panamá que se convirtió en el Plan Mesoamérica que es lo que ahora es Plan Mesoamérica creo que es crucial en esa dirección y también el TPP si Costa Rica Panamá se meten en ese acuerdo más no global pero más grande los otros países de la región también podrían ganar en la medida que integremos más la producción entonces al final me parece que es parte del nuevo mundo en el que vivimos donde esas interconexiones son cruciales muchas gracias bueno hemos llegado a la conclusión de este panel que ha sido por lo menos para mí muy ilustrador y educante si se puede decir ojalá para nuestros compañeros aquí en las mesas y se continuará como ustedes saben en la tarde con dos paneles que son más bien sectoriales específicamente según entiendo es seguros y ¿cómo se llama? telecomunicación entonces esos van a ser discusiones específicas pero estas generales creo que han arrojado conclusiones bastante digamos impactantes y que hay que tomar muy muy en serio primero que considero que este ejercicio que hemos hecho es una respuesta parcial a lo que dijo la ministra al abrir necesitamos pensar muy claramente a dónde vamos muy objetivamente necesitamos pedir ayuda de quienes sepan más que nosotros pero sobre todo necesitamos ser lo más inteligentes posibles hacia futuro en este tema que no es comercio simplemente sino que de hecho es el tema del desarrollo con calidad y me parece que los obstáculos y las trabas como dijo don Felipe están bastante claras incluso había una pregunta sobre las trabas que subsisten pero no la leí perdone a quien la mandó porque creo que se han enumerado bastante el diagnóstico me parece que está muy claro los obstáculos las trabas y también los retos lo que tenemos que hacer a largo plazo y en un cuadro muy grande están muy claros el problema es cómo como dijo Arturo el problema es cómo llegar ahí y cómo llegar con integración social de todo el país integración regional para usar ese recurso de digamos masa crítica que es tan vital y cómo llegar dentro de nuestra democracia que es complicada pero ciertamente mejor tenerla que no tenerla y don Felipe se refirió a eso también así que yo quiero agradecerle a todos ojalá Costa Rica como resultado de estos ejercicios siga siendo una si se quiere cuna de pensamiento sobre el emprendedurismo responsable y eficiente quiero felicitar a COMEX y a ASCOA al Council of the Americas y al Banco Mundial y agradecer a los panelistas y sobre todo al personal de apoyo de COMEX que trabaja con tantísima eficiencia en organizar estas actividades muchas gracias a todos ustedes nuevamente gracias a nuestros panelistas la siguiente sesión será un conversatorio que se llevará a cabo durante el almuerzo previo a comenzar vamos a realizar un corto receso de unos 10 minutos para iniciar con este conversatorio por favor los esperamos puntuales para no atrasarnos en la agenda que llevamos muchas gracias gracias